¿Pero ya hay algo que ha dicho? No, 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 mire, primero tiene que ver el lanzamiento de la convocatoria. Se lanza la convocatoria y se decide quiénes se registran. De los seis que están aquí, creo que ellos tienen una gran trayectoria, son personas de alto valor, de alta jerarquía, que van a tener alternativas, pero eso se va construyendo poco a poco, y seguramente después del lanzamiento de la convocatoria. Entonces ahorita no podemos especular sobre hechos que están por venir, y sobre todo el lanzamiento de la convocatoria.